¿Buscas una aplicación para gestionar tus documentos PDF? Hoy te traigo una aplicación que es muy fácil de usar y con la que podrás ahorrar muchísimo tiempo. Con la nueva actualización, PDFelement cuenta con un montón de herramientas de inteligencia artificial para hacerte tu día a día un poco más fácil. En la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que puedas probar la aplicación. Y además, si eres estudiante, puedes conseguir la aplicación con un 50% de descuento en el enlace que te dejo en la descripción. Antes de nada, decirte que la aplicación es válida tanto para Windows como Mac, Android e iOS. Una vez que la compres, puedes usarla en cualquier dispositivo y no importa el sistema operativo. Una vez que has instalado el programa, antes de estar en esta pantalla de inicio, te da a elegir el tema, si lo quieres de color oscuro, de color claro o el clásico, que es el que he elegido yo. Y también te pregunta qué uso le vas a dar a la aplicación para que de esta forma te lo configure dependiendo de tus preferencias. Como puedes ver, en el panel de la izquierda se muestran los accesos directos y justo abajo la capacidad de almacenamiento que tenemos en la nube, en este caso, pues 20 GB. En la parte de arriba se muestran las herramientas rápidas y principales y un poco más abajo encontramos los archivos recientes que hemos ido abriendo, que en este caso yo solo tengo la de guía de usuario, pero ahora voy a ir añadiendo alguno más. En este tutorial voy a centrarme sobre todo en las herramientas de inteligencia artificial que ofrece PDF Element, aunque en la parte final también os voy a mostrar herramientas que os pueden ser muy útiles. Para poder explicarte las funciones que tiene, voy a abrir un PDF y lo puedo hacer de dos formas. Bien haciendo clic en el botón que encontramos arriba a la izquierda donde pone abrir PDF, o bien seleccionando el PDF y arrastrándolo a la aplicación. Ya tengo este PDF abierto, es un PDF en inglés, pero quiero pasarlo a español. Como lo hago, selecciono el texto y en la barra de herramientas que me sale automáticamente, hago clic en la quinta opción donde aparece una A. Nos sale el panel de traducir a la derecha y arriba, como ves, nos muestra el texto que nosotros hemos seleccionado y un poco más abajo los resultados de la traducción, en este caso en español, aunque puedes elegir el idioma que quieras. Justo abajo de este panel podemos copiar el resultado de la traducción, nos vamos al PDF, seleccionamos de nuevo el texto en inglés y pulsamos donde pone editar. Y ya ves que ya podemos editar todo el texto, incluso si le damos a control V podemos pegar la traducción que nos ha generado. Como te he comentado, esta nueva versión de PDF Element tiene nuevas herramientas de inteligencia artificial, así que vamos a ir viendo cómo funciona. Vamos a activar el panel de inteligencia artificial, en el menú de arriba donde pone herramientas de inteligencia artificial, hacemos clic en barra lateral de IA. Ya nos aparece aquí el panel en el lado derecho y por ejemplo podemos preguntarle a Lumi, que es como se llama el asistente, que nos haga un resumen del PDF. Por defecto ya nos sale justo aquí abajo en el chat, así que hacemos clic y habrá que esperar un poco para que lea todo el PDF y nos haga el resumen. Como ves, ya nos ha generado un pequeño resumen del PDF, unos puntos clave y además te añade unas preguntas que si haces clic en ellas te dará la respuesta. Podemos hablar también sobre otros temas que no están relacionados con este PDF. Si marcamos la opción de AI que encuentras justo abajo de este panel y escribimos almohadilla, ya nos salen los comandos que podemos ordenarle a la IA. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos explique cómo es la vida de los españoles en Estados Unidos. Un recurso que puede ser muy útil para profesores y también para alumnos es pedirle a la IA que nos reescriba los textos que tenemos en nuestro PDF o incluso también que nos detecte si lo que se ha escrito en este párrafo es un texto hecho por IA o está escrito por un humano. Otra de las opciones por la que preguntáis mucho es la de convertir PDF a otro formato como Word, Excel, PowerPoint y esto también lo puedes hacer con PDF Element. Bien, desde la pantalla principal haciendo clic en convertir PDF y seleccionando el PDF que quieres convertir, voy a seleccionar la opción de Word pero te da todos estos formatos. Si abro la ubicación donde le he dicho que me guarde el Word, puedes ver cómo ha cambiado el formato perfectamente. También puedes abrir el PDF desde la aplicación y yendo a la pestaña de convertir que encontrarás arriba, selecciona el formato en que quieras convertir. La última opción que os voy a mostrar es la opción de editar un PDF, así que voy a abrir este PDF en la aplicación y hacemos clic donde pone editar todo en el panel de arriba. Con esta opción podemos editar el texto, cambiarlo de tamaño, cambiar la tipografía e incluso moverlo de sitio. También se pueden mover las imágenes e incluso cambiarlas de tamaño. Si eres de los que te gusta subrayar los PDF y marcar las palabras más destacadas, también puedes hacerlo con esta opción. Vete al panel de arriba, haz clic en la herramienta que pone resaltar, selecciona el color y selecciona las frases que quieras resaltar. En el vídeo solo te he mostrado algunas opciones o algunas herramientas que incluye PDF Element y por las que nos soléis preguntar a menudo. Pero dentro de la aplicación encontrarás otras herramientas que también te pueden ser muy útiles como por ejemplo firmar digitalmente o hacer formularios. Ya has visto que es muy fácil de usar, pero en el caso de que tengas alguna duda o algún problema, también tienen un centro de soporte donde podrán ayudarte. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace directo para que puedas probar la aplicación. Dale a me gusta si te ha resultado útil esta herramienta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo.